Sash Uuuh, que chiste Caso o Westin Sash Hay torreta, tengo buena noticia Ronald Esa, seguro Hay torreta Oh Dios mío, David, le sub a al tejado ese que tu no sabías subirte Defiéndanle el objetivo Cuidado a la piña, cracks Yo soy Ivana Chet Tiro la piña Me han dejado Me he tocado Ah, he tocado uno Vamos, coño, pasa Eres un huerto ¿Por qué no tengo silencio de montar aquí? Joder, ¿puedes acertarme jugador? Arriba Vale He matado a uno, tengo bomba Ah, no, no, no He matado a otro Vale, bueno, David Vale, está al final de su spawn con el Franco Ni más o menos Le violamos, le violamos Yo le estoy yendo Le tienes Ronald, vete a ayudarle Madre mía, que bueno eres Ronald Me la quería ni ver si es normal Mira, espectacular Tenéis que plantarle nada en un sitio que os diga yo Venga, achuparla, achuparla Que yo también me saco aquí la pipa su normal Me acaba de tocar ese emblema A mí también, Rol ¿En serio? No tienes personalidad Tiro humo y planto Sí, tienes que plantar en la esquina de la izquierda, David No, no se te abaste mucho No se te abaste mucho, no se te abaste mucho No se te abaste mucho, no se te abaste mucho ¿Tú por qué no me habéis dejado la bomba? Vágo por la derecha Por la izquierda ¿A quién le ha tirado humo? Hola Ya, me da comida De pleno, tío No, no pago la snaipazo Eh, justo tío, vete a ahí Mierda, tío Joder, no es que mierda de descubriciones, pero que coño hacéis De cubriciones, eh Cuidado Se amarra la RAE, eh Corred, se amarra la RAE Ok Hemos partido la ronda, pero esto no ha acabado Atentos hoy ¿Tú cómo has caído todo tan rápido, tío? Cambio de bando No sé, yo es que me he atascado en la ventana y no he podido hacer nada A mí me manda un culescope 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 Pobre, se arrapa por el mismo Tiro, te voy con la visión nocturna, chaval Quítate, coño, gordo Nachete lo mismo, pero sin morir, ¿sabes? Y sin chocarnos Tocao, tocao con piña Vamos, vas a tu primo Nachete La has terminado de matar tú Puede ser Estoy abajo, sube arriba Estoy abajo, sube arriba Otra piña arriba Subo arriba Estoy en el tejado este bebé No, 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 no Están al final de esto No te pongo No te pongo Está tocado, está tocado Hay dos, hay dos Vamos Nachete, vamos, vamos Tenemos que apoyarla No, no, yo me quedo aquí, eh Pero vete, puto gordo Que da igual ese spot de mierda ¿Dónde está este pavo, tío? ¿Dónde está este pavo, tío? Otro, 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 otro De verdad Nachete ¿Qué haces? Hay Nachete ¿Hola? Nachete, ves con él Corre Pa Rolal, cógete la metralleta No, ahora no No me ha sido este mapa Tienes una metralleta El tiempo se acaba No No Qué susto ¡Abajo, abajo! Le tengo abajo, le tengo abajo Ve aquí, pequeña ratita Ahí va a plantar, 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 ahí va a plantar Sí, sí Le expulsamos del audio y lo botamos conmigo Flipáis conmigo, de verdad Pero si la culpa ha sido tuya, cabrón, te deberías haber ido con el Ronald desde un principio Sí, con Alejandro, apoyar de Alejandro, de coño ¿Quién se ha hecho la ronda, David? ¿Qué ha dicho Ronald? Que le teníamos, que tendrías que haber apoyado Vamos allá Tira el humo Vamos ahí, estamos yendo a B, eh ¿Te has dado cuenta? Para que veas el caso que le hacemos a David Tiro piña en la casa de A No ha entrado David, no No ha entrado ahora Por... Por rotamos hacia A Vale Está entrando uno En la casa No ha entrado, ¿estás dentro de la casa o dónde estás? No Me cago en la hostia en la cheta, tío ¡Qué piña! ¡Ah! 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 Están dos en la casa, hombre ¡Puta! 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 Hay una arriba, ¿tienes una arriba, Ronald? No, es en la cheta Igual Igual Si sois igual de mal ¡Puta! Tío, es que no está aquí Yo qué sé ¿Qué hacía ahí? Mira ese El emblema que tiene el panda, tío Es un panda Bueno, a ver, Alejandro, ¿cómo lo llevas? Yo bien, es que no puedo carrillar siempre, ¿sabes? ¡Qué sobrao! Está molado, ¿eh? Está molado. Eso si lo hubiera dicho yo, hubiera quedado bien. Pero tú... No, bueno, yo la he demostrado en la parte anterior. ¡No! Espera, hay una en la derecha, hay una en la derecha. Yo ya sabéis dónde estoy, ¿no? Sí, claro. Ahí, ahí, me ha pillado. Hay una en la bomba, hay una en la bomba, plantando. Bueno, no está plantando. Está en río, está en río, está en río uno. Otro está en la casa de enfrente de Náctil. Que te suicida, retrasado. Que te suicida, retrasado. ¿La has visto? Buena. Muerto, muerto. Uy, te iba a matar con tu torreta, arriba. ¡Ay! Otro en la casa de A. Esto me lo hago yo, chavales. Sí, sí. Es que, ¿por qué siempre estás ahí, Nachete? Que no entiendo. Porque tiene que dar algo de... Que es aprendiz pot. Te lo han usado todavía, pero... Sí, he matado a uno de esos pot. Bueno, bueno. Y a que me ha matado a mí. Mira esto, huevón. ¡Oh, Dios mío! Increíble, Nuketown. ¿Aquí lo había visto? Estaba camuflado por la pared. ¿Cómo salió el nombre? ¡Camuflado! Sí, ha salido el nombre. Yo lo he visto. ¡A ver! Y es el arma, por Dios. Ah, vale, es la... A ver, deja de usar el spot de mierda. Vamos a ver, por favor, hacerme caso. A ver, por aquí va, teneta. ¿Quieres que lo use? ¿Quieres que lo use? No. ¡Ah, tío! Por aquí, por aquí, por aquí. Ni puto vaso, solo voy yo detrás suya. Ronald, te van a matar. O sea, probable. Se está viendo medio mundo ahora mismo. A mí no. No me ha visto ni Peter. Subiros a la casa. Tengo uno en puente. Dos en puente. Está pasando dos en puente. Dos por puente. Miradme la casa de ahí enfrente. Oh, shit. Está una bala. Dos en puente. No, el sniper está camuflado al final del mapa con los hierbajos. La bomba está colocada. Hay una abajo. Tienes una abajo. Qué mal timing tienes, David. Don, Dios. La verdad. Tiene una piña. Están desplanteando, imbécil. Oh, shit. Buenísimo. Oh, my God. Oh, my God. Tienes piña. Tienes piña. ¿Eh? Torretilla. Madre mía. ¿Y ese spot? Madre. Madre. Madre tío. Wow. Dios y alma. Jejejeje. Tío, de verdad hay que jugar serio, por favor. Qué coño. Serio estamos jugando. En una de las ro modelos igualadón. Estamos... Vale. Vamos a ir todos juntos. 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 ¡A ver, unos dos! ¡Quitados! ¡Oh, mira que peña! ¡Mira que peña! ¡Mira que peña! ¡Toma! Sí, sí. Vamos a ver igual, la verdad. ¿La torreta? ¡Sí! ¡Ay! ¡Muy mal he tirado esta jugada! ¿Lo has visto, Alejandro? Vale, le tengo uno. ¡Uno! ¿Qué es esto, David? ¿Me ha matado una bala, en serio? ¡Sí! Muerto de la mina. ¡Sí! ¡Oh, Seth! ¡No, en la casa! ¡Está abajo, está abajo! ¡Sí, para salir con la torreta, ¿sabes? ¡A ver, ahí! ¡Ronald, ponte la p*** en torreta! A ver, es que este mapa nunca se me sabe bien las cosas como son. En este mapa hay que tener muy buena vista. Parece que llamar al gran dios halcón. A ver, Ronald, cubre desde tu torreta, por favor. Va. ¿Qué miro, ah? Tu torreta es tuya. Ahí va, voy a mirar, ah. Hay que plantar, ah, chavales. Hay que plantar, y nada. Me va a pasar ni títulos, por ahí. Y el spot mío me tiene que salir a la primera, si también queremos ganar la ronda. La verdad. Déjame pasar, por favor. Gracias. Tengo miedo, tengo miedo, eh. Tengo miedo. Piña. Vuelve más abajo. Imposible, tío. Subís aquí. Estoy plantando, eh. Me han sacado. David, cuando plantes, vete para atrás. Te tengo yo la bomba. ¡Alejadela! ¡Atrás! Vuela. Te cubro la espalda. Te cubro la espalda. Vale, hay uno dentro de la espalda. Te cubro la espalda. Vale, muerto. Abajo, 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 abajo. Yo tengo la bomba. Qué brazo. Qué brazo. Qué brazo. Qué brazo. Qué brazo. Vale, el 27. Alguna que viene jugando. Chavales. De 2-5 a 6-5. 2-5-6-5. 2-5-6-5. 2-5-6-5. ¿De quién le importa, Nachete? Pues que esto lo remontamos. Oh, dios mío. Si lo remontamos, Ronald reinicia. ¿Ya? ¿En qué juego? En este. No, no soy todavía a nivel para... Me da igual. Bueno, si puedes, si puedes. No. Pues en el que puedas. No puedo. En ninguno. Ya está llenando la mierda del spot, tío. Que no. Toma. No, que va. Para nada. Yo tengo miedo a asomarme. Es mi culpa que me haya dado guay, tío. Estoy jugando con la torreta, eh. Te van a jugar. Te van a dar competencia. Te van a dar competencia. Tienes miedo. Alejandro, por favor. Ahí está. ¿Y si vamos por de todos y le damos la vuelta? Yo sigo yendo por río. Vamos, veis. Sal de la metralleta. Te lo llame, Smile, él. Te lo llame. Qué grande. En esa caja me ha matado a mí. ¿Por qué no corre mi persona? Tira de, tu. Bueno, no, que tiene, tu. No, 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 no. No, 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 no. Me has visto de, tu. Ha visto como a ochenta personas ahí. Ronda, la turina ahora. Cogela, coge la torre ahora, tú ¡Cogela, coge la torre! ¡Sí, sí, sí, sí! Me choco para la puerta ¡No! ¡Qué ronas! Pero, ¿qué cojo? ¡Qué lamentable! ¡No, si, tú puedes ir a esa ventana! ¡Vamos! David, si te lo haces, reinicio estadísticas Está arriba, está arriba ¡Shh! Te va a bajar, te va a estar escapeando Una allí y otra en las escaleras ¿Vosotros lo habéis visto? Estaba camuflao Está camuflao en la hierba No, estaba camuflao en la hierba ¡¿Qué?! Estoy en la hierba, ¿eh? Ese spot me lo sabía yo, pero es muy difícil No, no, que ese spot también me lo sé yo Sí, sí, tú ya sabes todo, pero no lo pones en práctica nada Yo te lo juro Mira, que no, que no Sabes todo, pero no aprovechas ninguno No, porque ese es el más difícil, tío El más difícil Va, ganamos en el siguiente ¿Qué mapa? ¡Estreit! ¡Estreit! Yo es que no me sé ninguna esquina de este mapa, tío Ni yo tampoco, la verdad Lo único que me sé es que este mapa... ¡Nosotros ahora sería arriba! Off-4 No, seríamos off-4 Off-4, off-4 ¿Qué por qué? ¿Qué somos? ¿Marines o off-4? Off-4 ¡Leones! Off-4 Ahí está Mirad, habéis visto las clases predeterminadas que tiene hechas, tío No Madre Tiene clases predeterminadas y podemos jugar con la suya, ¿sabes? Lo reactivo Defiéndame el objetivo A ver, aquí sabéis jugar Aparte de Alejandro y yo que hemos jugado Tenemos una bomba aquí al lado ¿Y yo? ¿Se a jugar? No, no, soy ahí Yo a este mapa he jugado en pública, nada más ¡Adiós! ¡Hay uno en B! ¡Hay uno en B! Tengo uno en plaza, muerto ¡Uno en B! ¡Uno en B! ¡Hay otro! ¡Otro en A! ¡Otro en A! ¿Cómo que uno en B? Si en B estaba yo ¡Ah! Está en todo se ve, está en A 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 ¿Qué hace con la desertina? Es un... Un tryhard Alejandro, le podías dar la vuelta a la verdad ¡Aaah! Para vosotros, jugador Tengo miedo, eh Si es el que me ha matado a mí Está al final de A Qué tontero es real, ¿verdad? No, el que te ha matado a ti es el que te ha matado por la espalda El que te ha matado ya ¡Hostia! Tengo miedo Madre ¡Lo has visto! ¡He dejado! ¡Alejandro! ¡El esquinero le llamaban! Al Ronald se ha petado hasta el micro, ¿sabes? Como ya hacía antes, igual ¡Lo has visto! ¿Lo has visto? Para no verle, tío Guástakk Por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero si es la bomba está llevando para dónde vamos Fierre rica sensación Hombre, los spots de las piñon no nos los vamos a comer, eso está claro Dejame, quedado aquí por medio Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno en el coche, en el coche En el coche, en el coche Aquí a la esquina, aquí En contenedores Tío, la verdad, locuris Joder, madre Ya, por tu hermano Me ha flotado, tío Me ha flotado, me ha flotado Yo soy tu padre ¿Esto tiene salida o no? ¿Esto tiene salida o no? ¿Esto tiene salida o no? Vale, esto sí Ronald, como te lo hagas, te juro que hago lo que tú quieras Ronald, mucha persona ha ido Uno copiando el emblema, otro copiando el camuflaje No tenéis pasada Cuida con la espalda, Ronald Oh, shit Oh, shit, my nitty No quiere recargar y deja de correr Tío Que piso, hay que piso Ronald no vive, vale Ay, Dios Pobre javi Pero si no, se me veía ¿Esto es? Ay, Dios mío Cambio de bando ¿Sí? Y ese hombre que tiene en sus ojos, tío Infrarrojos ¿Cómo es tú? Te voy a ir pa' ver, tío Si muero, te voy a... No, 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 no Espera que explote Estoy bien bello Como un lagarto Ay, vale Vaná, vaná Una estatua La vista hace con corta intentando matar a tío Es porque soy buenísimo, vale Que esto no es el infinicio Que soy buenísimo Vale, está pasando uno por la plaza esta de... Nadie le tenías en la espalda, eh Se le ha oído un montón Les estoy viendo, chavales Les estoy viendo, chavales ¿Qué? ¡Juele, puto! ¡Juele, puto! Hello ¡Oh, tú estabas! Este mapa, este mapa es muy yo A ver, este machete ha tenido doble fail, ¿sabes? Ah, que estabas ahí Ah, vale, vale, vale Ronald, el que nunca jugó a este mapa casi Y el que más baja lleva Es que yo... Hay que jugarlo como... A ver, que poco se habla, pero que el solo... Poco se habla, pero que si los compañeros no me matasen con granadas Hacía más abajo, ¿sabes? Hay que jugarlo como Ronald Vamos, como Ronald Sin matar aliados, sí Tira a humo ¡Ah! ¡Otra piña, Rasmón! ¡No os metéis en el coche! Ya está, ha explotado Voy a esperar a la espalda, tío ¡Ay, nena! En herlitz ¿Está dónde te lleva? Ah, vale, esto ya estaba... ¡Curirme, eh! ¿Dónde estás? ¡Curirme, eh! ¡Ay, me han tirado a cegadora! ¡Y una piña! ¡Ale, jala! ¡Se me gusta! ¡Mirando! ¡Ah! Dos de estatua, dos de estatua 100% real, no fake ¡Guau! El de estatua me ha pusheado, tío ¡Por dios! ¡¿Qué dices?! ¡No te mueres! ¡Hostia! ¡Qué boda fue esto! Tú venga, vamos a jugar con cabeza Ya que estamos viendo ahí Mira, 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 mira Un poco no es nobora, tío ¿Pero quién es ese? ¿No será? El bicho ¡A ver! Nachete, David Venga, espabilar Se lo dice así mismo, ¿eh? Que se lo diga Que me lo tiene que decir Fudre Si no, no vale A ver, Nachete, no tires piña No, no Esta vez no la tiro Es que la existen Nachete, tío Que perdemos todo el rato, si no ¡Que sí! Sí, sí He tirado una piña Al tener cuidado en esta actua Bueno Vale, Alejandro Mira a su espalda Ya ves que se va a mirar Para lado Aquí me va a quedar Distribuidos Distribuidos Tengo bomba En mid Muerto De la bomba Está en mid Mira, mira ¿Dónde está? Por dios En la casita esta de... ¡Guau! Esa piña Y otra detrás Y otra detrás Queda el de arriba ¿Qué haces? No le vayas No le vayas Por dios Que estamos muriendo Uno por uno Madre mía Me va a acuchillar Por la espalda No, si está Riva la cosa ¿Qué haces? Tienes un contenedor Que te calles Me subo los cajos La he visto La he visto Tienes piña Se acaba el tiempo Te toca defender Relax Échate eso para atrás Te va a dar la vuelta Creo Vamos a chile Vamos a chile La he visto La he visto ¡Ena! ¡Ah! ¡Plantando! ¡Plantando! Está plantando Calle la coca Niño Pero no chilles No estoy Te meto con la opción Por si no fuera mierda Tú ya grita Yo te quiero ¿Vale? ¿Eh? Vaya flotada Estaba No, es que está Lo mata Sí Se las está abierto Ahora tiene Dos agujeros Por donde cae Buscar y destruir Me ponga Condicionamiento ¡Destruyan el objetivo! ¡Tenemos la bomba! Míale cómo corren Este Madre mía La se usa Esa piña tiene que No me ha matado A nadie Me cago en dos ¡Curela! David, te tiro Una estona ahí A la izquierda ¡Uno! Traeo, traeo Buenísima Qué buena, David Te los he estuneado Los dos Es que soy buenísimo ¡Venir! Vale Está viniendo Uno por Está viniendo Por la pala Ronald, métete A la izquierda ¿Ves? Como un cuadrado Métete ahí Un ras Espera, espera Que tengo Una aquí No puede entrar Yo te cubro Espalda, Ronald Joder Que explotada está, tío Yo me pongo en esta esquina Aguantar, aguantar Aguantar Uno cada esquina ¡Lalito! ¡Dalito! ¡Izquierda! Te sale izquierda Te sale izquierda ¡Tres dos, uno ya! Ignoremos eso Ahí, ahora está perfecto Colocado, Ronald ¡Muerto! Ya está, ya está, ya está Te viene por la espalda Te... Te tienes tú Dale, te tienes delante Arriba Peón ¡No! Que me estás juntando Pero es... Con mi arma, tío Normal que sea tan bueno, tío No me ha dado tiempo ni a disparar Vale, pero así es como se gana, tío Bien, bien Es que pa' qué le salto yo también, tío Me gusta, me gusta, tío Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo, tío Es... Tío, este... Este... Este es el vp Lo mapa más malo, tío Defiéndeme el objetivo Sí Y las granadas más malas Yo no sé qué has dicho Qué gracia eso, me entiendes No, le subí a mi y soy gracioso Gracias Ya se le va a morir de tres Uy, esa piña que ha caído Uno Nachete muerto O Nachete mata No, no, Nachete... ¡Ve, ve, 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 ve! Yo lo veo, tío Vale, yo estoy en la esquina de B Oye, Nachete, no le salgas Si te está disparando Muerto en B ¿Me estás cubriendo algo, A? Muerto Nachete, el que te está disparando Gracias Me estás cubriendo la pala Me estás cubriendo la parte de A ¡Uh, hay un en B, hay un en B! Por favor, matale, matale Muerto Muerto Gigi, we're played Juntaos Juntaos ¿Qué está aquí? Está B, está B, está B, está B En los mercados de entera Está tocado ¡Gigi! ¿Has visto cómo me ha flotado, Alejandro? Sí, sí, sí Los fusilamientos del 3 de mayo Hemos hecho el rayo Vamos, no iba con vida No salía ese hombre con vida ¡Joder! Es que es muy fácil Al Ronald le sigue disparando por la edad En plan, muérete, joder, que te me he dicho Es que no me entero cuando mueren, ¿sabes? Joder, te salen 500 puntos en pantalla, nene ¡Vamos la bomba! Tío, es que uno está dando otra vuelta Me quedo en la espalda aquí Me quedo en la espalda aquí Me quedo en la espalda Ya es ahí, tú Es que está dando toda la vuelta, tío Vale, está pasando uno por medio Rona, Rona, ahí te matan Ya, ya me mataron Y esto ha tocado Le he llegado a dar 3 balitas Viene uno por la espalda, tío Es que no sabéis hacerlo, de verdad Es culpa vuestra todo Otro Mierda Yo flipo, tío Joder, Nachi Yo sí me flipo con eso Tome ¡La han visto! ¡La han visto! Como le diga a matar ¡No, no me lo puto, tío! Me lo veo ciego, mierda, tú ¡Es ahí! ¡Es como la nariz! ¡No me lo puto, tío! ¡No me lo puto, tío! ¡Este no puede ser verdad, tío! ¡Este no puede ser verdad! ¡Eres un pedazo! ¿Qué pedazo? ¡Eres un pedazo! Y yo juntando ya ¿A quién dispara? ¿A quién dispara? La mosca que tenía derecho No la he visto, tío ¡No la había visto! ¡Es una polla, hermano! Es que no la he visto, ni cuando estaba en el buzón Ni cuando se iba con las escaleras ¡Defiéndale el objetivo! ¡Qué inútil! La misma Dante, la misma Dante Pero tienes que decir lo que me habías dicho antes Vale, he visto cruzar a uno a medio Este es malo Están en el sitio donde estoy yo Y David tiene a uno Tengo uno al fondo Tengo dos No le hagas talento Mirad arriba de la casa Sí, sí, ahí Ahí, ahí Ronald, David ¡Hay una arriba de la casa! ¿Hay una arriba de la casa? ¡Herdis, macho! Deberíais haber mantenido ahí, hostia Bueno ¡No, no, no! ¡Sale, no, no! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Apóyale! ¡Venga! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La polla, tío Esto es surrealista ¡Voy a por la espalda, eh! ¡Se te puede venir por izquierda y te explotan! ¡Se te puede venir por la espalda! ¡Se te puede venir por la espalda! ¡También es verdad! ¡Por ahí! ¡No te calles! ¡Van, van! ¡Están plantando, 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 eh! Desde aquí no me muero, ¿no? Si me tiro Plantando, Alejandro ¡Uuuh! ¡Cubrir derecha! ¡Está colocada! Vale, he sido para... Ahí, asoma, asómate Cuida con el otro, cuida con el otro ¡Saleamos! ¡Desplanto, mientras me cubre! ¡Claro, cubre! No sé qué cubrirte, no sé qué cubrirte ¡Pues todo! ¡Ay! Me gusta, I love you Vale, para acá Ha salido así en plan ¡Pues nada, vale! Como ganemos este mapa es que no me lo creo, tío Malísimo Soy malísimo en este mapa, tío Es que... Y mi Kid Gun, tío Con lo guapo que está Ya me da igual irme a las 7 Voy a llegar tarde, igualmente Así que ya ahora quiero ganar ¡Vamos a ver! ¡Los vemos la bomba! Si nadie cuadra, se lo... Bueno, no No me voy a quedar cubriendo la espalda Porque sabe que voy a venir Pero mirarla, si la ven, mira ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Dónde...? ¿El pasillo? Está viniendo uno por la espalda ¡Ay, perfecto! Tú mate si quieres y todo Te doy el permiso ¡No! ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! Real, vete, que te voy a hacer guardar Whatsapp Va Hay uno que se ha acordado por nosotros Uno a medio ¡Muerto! ¡Va! ¡Vuelve, va! Alejandro, yo si podría, me subiría ahí Cubrirme hasta tu izquierda, Ronald O salto Cuidado Es que lo sabía, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Cállate de escaleras! ¡Cállate! ¡Cállate, tío! Pero me has dicho... ¡Súbete! ¿Dónde está? No, en la esquina ¡Dios mío! ¡Nachete, tío! ¡De verdad! Es que eres un mierda ¡Cállate! Es lo que tienes que hacer ¡Puto callarte! Vale, vale ¿Quién quedaba vivo? Solo quedaba uno Yo y Ronald No, yo y yo Y pero el otro Yo y yo, ¿sabes? De ellos, me refiero De ellos, tío Chavales, aquí se deshice el mapa, ¿eh? ¡Sí! ¡Y juega bien! No, ahí tenemos que plantar, tío ¡Guau! Plantamos rápido Nada, nada Y ya está Y la cojo yo Es que para ti, tío, siempre es muerte segura No es mejor No No es muerte segura ¡Sí, tío! ¡Tiro a un gol! Quedas en la espalda, tío Quedas en la espalda Campeando Vale, la ayuda de tiro, macho Que hay una a la izquierda, ¿eh? Te lo juro Se lo ha dicho ella, la chiva Que no, que no, que no Que no, que no, de verdad La cola ya la vino Uno muerto Viene uno por la espalda Viene uno por la espalda Colaron El que planta, hostia Muerto, muerto, muerto ¿Has visto? Estaba ahí, la ayuda de tiro La ayuda de tiro, hombre Nos juntamos, nos juntamos Nos juntamos Plantando, estoy plantando Plantando, plantando Nos juntamos y plantamos Y ya está, ya está hecho Ya está hecho Y todo está Y todo está Se ha pasionado Todo será Pues ya está Ya está, ya está Estaba colocada No cura esta puerta Eso no se lo para hacer Una persona, tío ¿Cómo se lo ha hecho Del equipo a todos? No te está haciendo niña No te está haciendo niña No te está haciendo me cago todo Sí, tío Vale, le tengo yo Le tengo yo En la derecha Voy para detrás Si no viene me da igual Le tengo un buen Muerto, muerto, muerto Buenísima Vamos, chabules Siempre venía un tío por la espalda Siempre Siempre Todo el rato Por la espalda Puto rojo Le estaba distrayendo Y hoy sale O sea Os había dicho La ayuda de tiro He salido apuntando Y estabais Bendita ayuda de tiro Vale, eres buenísimo Vale Gracias por matar a un pavo Gracias Que sí Confía en un ht No sabes con quién Estás hablando Yo me meto en a Y luego ya si veo Que está en el medio Cojo la torreta No, no Tu misión es coger la torreta Vale, Ronald Es que si me desecho Y no hace el podiblock Blackhater Ay, esa pilló Ya con la 1, 1 Está tocado en ht Entrale Sin miedo Madre mía Que tenéis la bomba Dejaderas 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 Metralleta Metralleta Arriba Muérete Madre mía Que esponjeada Esta Tiene los dos Una arriba Torreta Tranquilo hermano Con la torreta Que gilipollas eres De verdad Que gilipollas eres La verdad Es que también Ese es un guantazo Así en la cara No, no No te daba tiempo No te daba tiempo Alejandro O casi Tenías que haber ido Con la nueva 16 y ya Sabiendo que estaba Que rajo hermano Da igual Pero es que le tenía Tienes espaldas El otro sabía Que estaba Los dos que estaban Arriba Es que lo tenías hecho Tienes Que rajo hermano Que rajo Si lo tenía hecho Solo tenía que matar A cuatro Si es que te has quedado Así apuntando Me guardarán un ninja Pero si hay que ir apuntando Tenía miedo Vale, tenía miedo Vale, Ronald ya sé dónde está Por B nada Vale, uno Sube uno arriba Sube uno arriba de A Dime Dime Si, salgo ya Está cegado Está cegado Está cegado Te he cegado a ti No Ten cuidado Que tiene franco Me ha entrado uno En bomba ¿Dónde está? ¿Quién es uno abajo? No me gusta la posición Vale Vale, te ha ido Tenemos la bomba ¡No! ¡No! Qué imbécil Joder Qué buenos sois Me he suicidado, tío No puedo Ahora mismo Tú puedes Recuerda Tienes la metralleta Del poder La he visto ¿Qué ha visto? ¿Qué haces? ¡Headrich! ¡Oh! Tírate al cielo Vete al subterráneo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ni idea! Vale, en la No, en la casa Donde yo me subo ¡Que te calles, coño! ¡Que te coyes! Vete al subterráneo ¡La bomba está colocada! ¿Lo has visto? ¡Qué buena Alejandra! ¡Madre mía! ¡Qué bueno es el Alejandro, tío! ¡Qué bueno! Se ha enamorado de ti Ahora mismo te lo tirarías ¿Verdad, don Ronald? Ahora mismo le follaría la no Le haría un roble agujero ¡Eso! ¡Vamos, voy a jugar a la de uno! ¡Echa los cuatro! ¡Oh my gosh! ¡Saltete! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos, voy a jugar a la de uno! ¡Javi! ¡Juntémonos! Vamos a sincronizarnos con Navy Seals Atento Una arriba Enhorabuena Ya Hay dos arriba ¿Torreta? Una abajo ¿Qué hay del poder? ¡Tío! No me da tiempo a volver Me está en la torreta del ¡Pum! ¡Pu! Pero ¿cómo tienes esa vista? Se va a cagar, tío Se va a cagar ¡Va, ahí va! ¡De verdad, Ronald! ¡Cógete la puta! ¡La puta torreta! ¡Ya me han cabreado, tío! ¡Ya me han cabreado! ¡Pero esa mierda que es, tío! ¡Pero si no sabes controlar mi torreta! ¡Y una bala, tío! ¡Es que yo pivo! ¡Que no! ¡Te matas una bala a esa torreta, tío! Lo más gracioso ha sido lo de Ronald No sabes controlar mi torreta Buscar y destruir No, no, no Es Terro 3 Ya me ha cabreado Ya me han cabreado, tío Destruyen el objetivo ¡Ah! ¡La bomba cae! ¡La bomba! ¡Vamos a planting! No me sale bien No es que está aquí No, 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 no Está cegado en medio ¿Dónde está? Cegado en medio Cegado en medio Está en B, tío Está en B, está en B Nadie ha cegado, eh No, HT Yo aquí con mi torreta todo No, no, no Al final Hay dos, hay dos ahí Tirar piña ¿Tienes otro? Mira, ¿dónde está Nath? HT, ten mucho cuidado HT, si le ayudas Mejor, creo que Tienes que ir a bombar Es un normal ¿Cuándo estamos en B? Sin vos No, no, no Te da igual Pues la coges y te vas Claro Estando ahí el pavo Tranquilo Entra Alejandro Y coge Calla, calla Voy a intentar Darle la vuelta Superior Buena Juntalo El otro está al final Del spawn, eh Ese está muerto Mid Madre Izquierda Se va por la puerta Tercera Buenísimo Alejandro No se está acelerando Es que te lo comía todo Papu Es buenísimo Es que lo comía a mí Antes Vieron A los cuatro Que vamos Baby Ponderhand Tú no lo digas Está cargando Alejandro Y la HT No XR No, Chet Tú estás haciendo XR Pues llevo más bajas No es muy complicado, eh Y yo más que todos juntos No Espérate, espérate, espérate Espérate Vete, 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 vete No lo hacemos todavía He tirado piña para Creo que no la ha tirado, eh Tira una piña Tira una cegadora Si puedes Vale, nada, nada No Lo has tirado tú Escalera, escalera, escalera Escalera, escalera Dos al final del mapa David te los encuentras a los dos Y vas por ahí Bueno, aquí el parkuriano No Hay una arriba de A Está arriba, está arriba Está en la torreta Casi le doy, tío Hay dos, hay dos, hay dos, eh La bomba está colocada La piso Todavía es muy rango Hemos perdido Tú sí eres rango Que te callas, niño rata Que me dejes en paz Que me olvides No te puedo olvidar, tío No te puedo olvidar, tío Son tres Ya llevo dos bajas y tú cero No Gol Son tres, eh Vamos, tío Hay que ganar Sí, pero es que vosotros Estéis jugando dos Hay que plantar arena Por favor, vamos a plantar arena Gracias Vaya Se ha ido No se ha ido huevones Hostia Huevones no, cagado Hay una en el hermitz En el hermitz Cubrir medio No se te cubre medio Lo estoy cubriendo Gracias Si cubre medio está hecho Pero hay que ver Cuidado a la pala Mira la pala Mira la pala También Estoy grande espalda y todo Desde aquí arriba entero veo todo Falta ese, falta es Vale, vale Lo tenía que cambiar, eh Solo que Alejandro lo estaba Pero y se lo dejo Porque eso Aquí quede mejor, ¿sabes? Chavales, poco se habla de que ya no voy a empatar con Ronald Yo no, tío Pero esto que mierda Es que mapa es mierda Estoy teniendo un mapa horrible Pues en este mapa antes ha hecho un pecho Con la torreta Solo que no la estás usando Y por eso Es que no Con esta gente no puedo Eh, eh, que ya se ha metido cuatro, eh Así que tampoco voy a estar sobrantes Una arriba de A Sí Vamos a rotar Y abajo En las estrellas La bomba está colocada Va una arriba Hay dos arriba ¿Dos? No, no, no Uno arriba y uno abajo Bueno Hay otra abajo David, por favor, háztela La torreta está muerta, eh No vayáis por el frente Qué buena, David Está arriba Está arriba uno Ahí arriba uno Ronald, está apuntando Hay otro que se ha ido abajo A submarino Te sube, Ronald Por arriba Lo has visto Te va por escaldes Bueno Sí 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 No, tío Yo no veo nada No veo nada, tío Me cago en la hostia Puta Qué asco, tío Lo siento, tío David se llama colar Y estaba muy hecho, tío Solo que la entrada de ahora, tío Yo es que no veía nada Doscientos, chavales Hay más falta uno Que me cubriera Ahí en el Arriba Sí Tío, tío Que ya se ve la gente Vamos, agente Tú puedes Destruyen el objetivo Tenemos Muy fácil Habilidad de detectivo Vamos a Espera Me voy a poner Ronald, rusia ya Rusia ya Dale Espera, espera, espera Que me han tirado una piña Hay uno en el Heritage Vale, ok Ht, te subes, ok Sí, sí Sobre todo No moráis No moráis Uno en chapas Muerto chapas Tenéis medio, ¿no? Otro chapas Muerto chapas Va, está a fondo Está a fondo De su respawn Está a fondo De su respawn No la asoméis No la asoméis No la asoméis Ht, vuelve Vuelve a la bomba Tenéis medio, ¿no? Sí, hay uno en medio Muerto Muerto, va Muerto Ahí sí Por fin Sacuna hostia puta Tú, esto me ha pasado Bastante igualado Vale, chavales, va Que rata ahí La verdad es que Esa posición arriba No se la esperaron Lo que voy a hacer ahora Va a ser meterme abajo Para que no sé Por qué van a mirar arriba Me voy a meter abajo Vale, gracias por explicarnos Algo que no nos importó De la mierda Gracias Pues si te importa No se me ha hecho nada Uuuuh Uuuuh Ah, chicos Rona, ¿sabes lo que puedes hacer? Irte a la torreta Que hay en izquierda No Esta me pilla El de largo Se la dejó a Rona La verdad Se la dejó a Rona Van a ver, creo Oh, qué bonito La piña que le he tirado Al de B Vienen a B Ve, ve, ve Creo Sí, 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 sí Hay una arriba En la casa En la casa Tocado Ahí Sí ¿En la casa de Bey? Alejandro, sí Sí, 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 sí Vale Tenéis todas las salidas cubiertas Bueno, me las dais Ah, pero son tres personas No se te ha dado cuenta Vale Ronald tiene perfecto La bomba Hay una arriba Arriba de la casa Arriba de medio Arriba de medio Es el que queda No, me ha matado Me ha matado Me ha matado Está en frente De la casa de chapas No te lo haces Por favor, Alejandro Yo confío En tu pingüina Puedes subirte Por las escaleras Arriba En una de estas Secreta Llámala, David Puchi Mira, Puchi ¿Qué te llamas? Te llamas Eh, ha tirado humo Ha tirado humo No, no, no salgas Ten paciencia Ah, que ha fallo Eso gráfico Cámete de esquina Cámete de esquina Venga, venga, venga Tú Tú es muerto De verdad Tú es muerto Tú es puto Muerto Qué puto mano Qué puto cagada Que has hecho Es muy tradicionera Tío La he sentido De verdad Porque no has sido Con la puta larga De verdad Alejandro Aunque sea fusil Mata de tres balas Alejandro Tío Alejandro ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? Es que la dejo Es muy raro El retroceso De ese arma David Que venimos contigo A jugar a la pelota Vamos Tenemos la bomba Vamos a jugar a la pelota Claro La Lara Uchi Han tirado piña, ¿no? Vale Vale, métete Métete Me subo Me subo yo Oye, ¿por qué? ¿Por qué la he cogido en HT? ¿Por qué? Muerto uno Venir a plantar No, en la escalera Escalera arriba Está arriba Está arriba ¿La has visto en HT, coño? Abajo, abajo Abajo Abajo, tío Y otro arriba Otro arriba Vete de ahí Vete de ahí Plantar Tengo que plantar Plantar Está en la casa de medio En la casa de medio Campear simplemente Notas o me da ahí Medio Se va por derecha 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 Dale vuelta Buena, buena, coño Qué timing Casi me peta una arteria del corazón Lana, no Sal, sal, sal No te metas donde los enchufes Que como tiras del cable Te matan Te mataría a ti No a tu perra Lara, no seas No te quieras subir arriba Coño Lara Tranquilízate Relaja esas tetas Que no Arriba no Ven, ven, ven Mira, ven aquí Que me sueles poco a ti Con la M16 Quita Lara Dos por medio Dos por medio Te puedes subir ahí a esa casa De ahí arriba Pero bueno No, no, no No se ve una mierda Quita Lara, coño Un momento Lara Cariño Mi amor Puchi Ir poco a poco Vale, una de fondo Vale, torreta 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 y plantando Macho Guayban con la torreta esa Espérate Espérate, espérate Que buena David Quédate Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Arriba Tenías que estar más cerca mía Coño No, alejos Que cagada de mapa Porque no estaba cerca mía Porque estaba cubriendo la Con David Y con la C Te macho Joder Es que me cuentas Pero si habéis quedado 5-9 3-U 10 Y 5 No sé qué Conmigo no te metas Que he remontado Jajaja Au Es mala suerte A ti Bueno